¡Jareli Santiago! ¡Un fuerte aplauso para ella! Y es así como Jareli Santiago, princesa primera de la Feria 2022, nos muestra su última pasarela en este fabuloso escenario. ¡Un fuerte aplauso para ella! ¡Eso escucha la porra para Jareli Santiago! ¡Un fuerte aplauso! A continuación nos acompaña una hermosa, ella es María José Vela y ella es nuestra princesa segunda de la Feria 2022. ¡Un fuerte aplauso para ella! Luciendo un hermoso vestido color rojo, Rojo Pasión es así como ella se despide de este escenario dando su última pasarela. ¡Un fuerte aplauso para ella! ¡Que se escuche el aplauso para nuestra princesa segunda, María José Vela! A continuación también nos acompaña una bella Ella es Gabriela Constanza Belmontes Y ella es nuestra tercera princesa de la feria 2022 ¡Un fuerte aplauso! ¡Un fuerte aplauso! ¡Un fuerte aplauso para nuestra princesa tercera Gabriela Constanza Belmontes! Y para finalizar con broche de oro A continuación demos un fuerte aplauso para nuestra reina de la feria 2022 Ella es Chiaret Ábalos ¡Un fuerte aplauso para ella! Y es así como nuestra reina 2022 Luciendo un hermoso vestido color negro Nos posa en esta noche para dar su última pasarela en este escenario ¡Gracias! 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 ¡Desvidámoslas con un fuerte aplauso! ¡Yaret Ábalos, reina de la feria 2022! ¡A continuación, nuestra bella reina y nuestras hermosas princesas nos van a hacer su última pasarela! ¡Que se escuche el aplauso, Cuitláhuac! ¡Un fuerte aplauso para María José Vela! ¡Desvidamos con un fuerte aplauso a la queridísima Gabriela Constanza Belmonte! ¡Y para despedir a la grande, ella es Yaret Ábalos, nuestra reina saliente de la feria 2022! ¡Un fuerte aplauso! ¡Y despedimos a la queridísima Yaret Ábalos! ¡Un fuerte aplauso!